Quisiera que supieras de una vez Como te quiero, quisiera saber que en tu existencia yo también soy el primero Quisiera, y en la profundidad de tu mirada, mirarme siempre Quisiera, volver el tiempo atrás y comenzar todo de nuevo Quisiera, quisiera haber jugado junto a ti en tu niñez Y ser el beso tímido de la primera vez Quisiera ser tu siempre y tu jamás Sentir que estoy en ti cuando te vas Ser tuyo hasta la misma eternidad Quisiera Quisiera que supieras de una vez como te quiero Quisiera, saber que en tu existencia yo también soy el primero Quisiera, y en la profundidad de tu mirada, mirarme siempre Quisiera, volver el tiempo atrás y comenzar todo de nuevo Quisiera, quisiera haber jugado junto a ti en tu niñez Y ser el beso tímido de la primera vez Quisiera ser tu siempre y tu jamás Sentir que estoy en ti cuando te vas Ser tuyo hasta la misma eternidad Quisiera